Saludos. En la última semana Tesla o las acciones de Tesla subieron bastante de cuánto estaba. Inclusive estaban acá a 212, 213 dólares por acción. Subieron aquí a 268, 200, arriba 270 y tuvieron una caída acá a 240. Pero después empezaron a subir y llegaron acá a 200, que fue 258. Yo he estado por año, yo he invertido en Tesla y compré a buen precio, pongámosle así a buen precio. Y vendí algunas acciones y ahora precisamente vendí más acciones. Mis ganancias en Tesla han sido muy buenas, no me puedo quejar. No vendí al precio máximo que llegó a 258. Me dormí, la verdad que me dormí. Pensé que iban a subir más, tuvieron esta caída y no vendí. Y después tuve una emergencia y no estuve en la computadora y no programé la venta porque estaba inseguro que iba a pasar. Pero lo que sucedió fue que las acciones bajaron acá. Ahora llegaron a 200, ¿cuánto? 223 y 223 bajaron hoy. Yo vendí una buena parte de las acciones, todavía tengo más. Y les voy a mostrar la venta que hice. Y la verdad que la ganancia fue muy buena. Aquí pueden ver la venta que tuve. Aquí pueden ver la venta que tuve. Venta Tesla. Y esto fue noviembre 12. Vendí a 346.70 dólares la acción. Yo sabía que las acciones podían caer de precio. Sospeché eso. Ya habían caído porque llegaron a 258 y habían caído. No vendí y por lo que les dije, que pensé que iban a regresar y a subir arriba a 260. Después tuve una emergencia y tuve que salir de mi computadora. No estuve. Y bajaron. Esta venta a 346.70 dólares por acción fue muy buena. Pero como yo sabía que iban a caer de precio, hice algo. Algo que yo hablo en mis libros. En mis libros hablo acerca de lo que le llaman short selling o short selling o ventas en cortos. Esta venta en corto es cuando uno cree que una acción va a bajar de precio. Y uno lo que hace es que compra la acción para después venderla a un precio más bajo. Para mucha gente esto es un poco complicado. Para mí fue muy complicado por un tiempo. Pero en mis libros hablo de eso y ustedes que tienen mis libros o los que no han comprado mis libros, cómprenlos donde yo hablo acerca de short selling. ¿Qué sucedió? Que yo vendía 346.70 dólares. Pero yo quería más ganancias. Yo dije, tengo que ganar más. ¿Y cómo logré ganar en la caída? Les muestro. ¿Qué hice yo? Vendí las acciones al precio que les dije anteriormente. Y después hice algo que se llama short. Esto es tela. Y vendí las acciones a 346. A eso las vendí. ¿Qué quiere decir? Que al bajar de 246 dólares las acciones, yo tengo ganancias al caer de precio. Y les voy a mostrar a qué precio cerraron las acciones. Este es el precio que cerraron las acciones. 228. Perdón, 328. Eso quiere decir que yo estoy ganando dinero otra vez. Gané en la subida y gané en la bajada. Entonces tengo doble ganancia. Al subir Tesla gané y al bajar he ganado. El día de mañana que abra el mercado, posiblemente yo ahí ejecute esta transacción y tenga una ganancia muy buena. Porque está 228 y la compré y la vendí, perdón, a 240, 300, perdón, me estoy equivocando. Cerró a 328, pero yo la vendí a 346. Es creo que 46, si no estoy equivocado, son 38 dólares de diferencia. Entonces eso estoy ganando yo, pero es posible que baje más y gane aún todavía más. Yo esta estrategia de comprar cuando suben las acciones y venderlas cuando llegan a cierto precio, es una estrategia que hago. Y otra es cuando las acciones pienso que van a caer de precio lo que sucedió y las compro y hago el shorting. Venta en corte. O sea, es como yo comparo esto como jugar tenis. Las personas que juegan tenis agarran la raqueta de tenis y pueden pegarle así a la bola. Imagínense que yo pego una bola así. Pero también cuando me viene la bola acá, yo puedo pegarle de esta forma. Entonces yo puedo ganar puntos al pegarle a la bola así y puedo ganar puntos al pegarle la bola así. Algo así comparo esto. Es un poco complicado. A mí me costó entender esto. Y es más, yo por mucho tiempo lo entendía, pero no lo ejecutaba. Ahora sí ejecuto esta técnica. Y la verdad es que me va bien. ¿Por qué? Porque gano en una subida de las acciones y gano en la caída también. Es algo que, como les digo, yo explico en mis libros y ustedes pueden aprender de eso. A las personas que yo les he dado clases de inversión, les he dado mi seminario, yo les he enseñado cómo hacer esta técnica. Y, como menciono, también lo hablo en mis libros. Que tengan buen día. Adiós.